Perseguir las estrellas Por no quedarnos con los peces en el cristal Cruzar las líneas, qué lastima, nada falta Escapémonos del río hasta que nos vean Linar el mar con nuestro calor Escapémonos del río hasta que nos vean Linar el mar con nuestro calor Escapémonos del río hasta que nos vean Linar el mar con nuestro calor Escapémonos del río hasta que nos vean Linar el mar con nuestro calor 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 Linar el mar con nuestro calor